¿Cómo empezó en el voleibol? Empecé en mi barrio, en mi colegio, y luego ya me fui al club del distrito, a la selección de Lima, de la selección de Lima me fui al divino maestro, y del divino maestro a la preselección juvenil. Carlos Aparicio, mi entrenador, me votó la primera vez, y luego me volvió a llamar, y luego ya con él me he quedado en juveniles, y ya pasé a mayores hasta que lo han sacado, y estoy con Enio ahora. Cuéntanos un poco cómo eran esos clubes de barrio, ¿en qué equipo empezaste tú? En el Bengala, y en el Tupac Amaru, en esos dos del barrio, del club Bengala, y luego ya el Tupac Amaru, y luego divino, esos tres clubes han sido los que he jugado aquí en Lima. Hoy ha sido un gran año para ti, lo comentábamos, los primeros que has obtenido, ¿cómo has visto la evolución de tu juego? A Vanessa Palacios, en el 2006, el público le exigía mucho más en el Mundial, decían que de repente no estaba tan afiatada como el equipo merecía, pero este año tú has destacado notablemente. ¿Cómo ha visto la evolución? Bueno, gracias a Dios este año deportivamente he estado mucho mejor, pero yo creo que es por el trabajo internacional con el club, porque juego competición europea, y también los entrenamientos constantes de la selección, porque siempre que termino del club salgo para la selección, no tengo mucho descanso, entonces esos entrenamientos, quieras o no, a lo largo ya te dan buenos resultados. Yo creo que más que la técnica, corrección de técnica o posicionamiento, es la experiencia, lo que te ayuda a que tu juego mejore, y gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, este año he tenido unos premios que yo no me esperaba, pero voy a seguir trabajando para la selección y también profesionalmente mi club. Este año estamos en el Coliseo de Ivoz, y yo recuerdo el año 2002, el premundial, en este mismo coliseo, y había justo por ese lado de allá un cartel que decía, vamos Vanessa, Vanessa Corazón, creo que era tu familia. ¿Qué sentías hecho con esos momentos cuando empezó el fútbol? Bueno, la verdad es que aquí, justo estaba hablando hoy con Carla y le decía, en ese mismo coliseo nos ganó Venezuela y nos quitó la clasificación a un mundial juvenil. Y sí, es verdad eso del cartel que decía Vanessa Corazón, no me acuerdo qué decía, y la verdad es que apenas entras al campo antes de un partido, tú tienes un poco de nervio y a la vez satisfacción porque estás con tu público, con tu familia, te da mucha alegría, mucha tranquilidad y seguridad, el saber que estás apoyada totalmente por las personas que te quieren, porque también tengo que decir que hay personas que vienen aquí a criticar mucho y no son conscientes del esfuerzo y del empeño que ponemos cada uno de nosotros para poder jugar por la selección. Y jugamos porque queremos la camiseta, porque queremos a nuestro país y queremos sacar esto adelante a pesar de las dificultades y de la falta de apoyo económico que podamos tener. Pero ahora esta vez yo creo que todas estamos contentas en casa y nada, que el público sé que nos va a apoyar positivamente y eso nos alienta para salir con fuerza y a ganar todos los partidos. Nos hemos comentado justamente ese debut y empezar en este coliseo, pero no fue fácil. La etapa promocional para ti y tu equipo ha sido una etapa muy difícil, perdieron contra Venezuela esa clasificación, sin embargo, tú eres promocionada a mayores y en mayores te dan mejores resultados, perdieron sobre Venezuela, sobre Argentina. ¿Cómo fue esa convocatoria a mayores? ¿Cómo lo tomaste tú? La verdad que ha sido muy difícil el pasar de juveniles a mayores porque Carlos, y tengo que agradecerle también a Carlos porque él siempre ha estado detrás mío, gritándome, corrigiéndome, en los partidos presionándome, y en ese momento yo obviamente renegaba y decía, pero es que Carlos me tiene cólera, pero es que Carlos no sé qué. Pero ahora ya con el tiempo me doy cuenta que si no fuese por esos momentos duros que un deportista creo que tiene que pasar, no tendría ahora la confianza que tengo para salir al campo y poder hacer lo mejor posible. Independientemente de que una jugadora siempre tiene un día mejor, otro día peor, pero bueno, estamos ahí dando todo lo posible y con la experiencia que creo que nos corresponde a cada una para poder jugar. Nos comentaba, Carlos Aparicio, mi entrenador, me votó de la selección. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué te votó? ¿Qué había pasado? Porque era muy chiquita y porque para él también las libros tenían que ser altas. Pero bueno, yo lo tomé normal, o sea, si no me quiere yo voy a seguir entrenando por mi club, pero después me volvió a llamar, me exigió muchísimo y se lo agradezco nuevamente. Y nada, y ahora estoy aquí por el apoyo de mi familia, mi esfuerzo y gracias a Dios también. El año 2004 fue la oportunidad de viajar a Venezuela y ir buscando también un cupo olímpico. Las Olimpiadas de Atenas 2004 era la oportunidad peruana, sin embargo, la República Dominicana se coló en ese preolímpico. A ese partido llegó Natalia Romanovi, a los Moikas, a diez tiempos. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? ¿Cuánto dolió esa no clasificación de Perú? Muchísimo, porque nosotros teníamos la clasificación casi en la mano ya. Y para mí hubiese sido la primera Olimpiada. Y personalmente, a mí me dio mucha tristeza, pero bueno, así es el deporte. Y como sabemos que hay empresarios, que hay presidentes, que hay jefes, que hay dirigentes, que tienen mucho poder y sobre ellos no podemos mandar las jugadoras, ni la Federación Peruana, creo yo. Pero bueno, ahora todo se está dando bien y espero que el día 7 podamos celebrar la clasificación a una Olimpiada después de ocho años. Las Olimpiadas, pero sin embargo, logramos clasificar al Mundial. El 16 debe ser un año que, debemos recordar, muy emocionantes en el Mundial. Sin embargo, las rutas no se dieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo recuerdas tú esa etapa? Pues ese día, el último día que jugamos contra Cuba, todas llorábamos antes del partido, porque veíamos algo casi imposible ya, jugar contra Cuba y tener que ganarle para que Turquía se quede y no sé qué. Pero la verdad que esos partidos fueron muy buenos partidos, porque todas nos entregamos completamente en el campo y es un sentimiento que yo hasta ahora no lo puedo repetir. Y espero que en esta clasificación... Sí, y si clasificamos a la Olimpiada, también podamos sentir esa unión, ese sentimiento que sentíamos todas juntas para los partidos. Por eso, una frase importante que era la frase juntas. ¿Hicieron una promesa ustedes de estar juntas hasta el Mundial? ¿Han hecho una promesa ahora? ¿O cómo fue esa promesa de estar juntas? No, promesa no, pero de que nosotras sabemos ya, porque en el Mundial siempre lo hablamos, de que tenemos que estar unidas, de que tenemos que sacar fuerza de donde no haya para poder jugar bien y dar todo y ningún otro equipo, ningún otro país nos puede humillar o nada. Siempre dar cara. Así nosotros sepamos de que el otro es mejor, porque así lo ven, pero en el campo las cosas se dieron diferentes porque hicimos muy buen papel, creo yo, en el Mundial. Ha sido muy difícil este año. Salieron algunas jugadoras como Elena Caldivekova, Natalia Romanova. ¿Cómo fue la salida de Elena? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Muy difícil en el campo, seguramente. ¿Estarían a una compañera? Sí, muy difícil, porque claro, Elena era una persona muy importante para la selección, pero bueno, pues ya tenemos a Verónica Contreras y nos está ayudando mucho en el equipo y hasta ahora el equipo está yendo bien. La Copa Mundo no fue fácil. ¿Cómo sube el equipo en ese momento? Fue complicado porque fuimos sin una colocadora de experiencia. No digo que eso ya lo haya hecho mal, porque lo hizo bastante bien para la poca experiencia que tiene, pero esperamos que esto ya pasó y bueno, ahora empezar de hacerlo nuevamente y a ver qué pasa. Una última pregunta. El voleibol es un deporte que no recibe mucho apoyo. Ustedes lo han reclamado a través de una videoconferencia que hicimos nosotros, pero pareciera que no fuera suficiente. ¿Qué necesitan ustedes para realizarse como deportistas, lograr y buscar mejores resultados? Necesitamos giras, necesitamos que nos den para nuestro pasaje, no les pedimos riqueza ni dinero en abundancia, simplemente material deportivo necesario, un campo en condiciones para entrenar y esas cosas para poder mejorar nuestras... nos están llamando, no les pedimos a la gente nada más. Chau.